... ... ... ... 100 kilómetros aproximadamente en el delta del Paraná se dirime la carrera por el cuarto gran premio de turismo isleño organizado por el club motonáutico argentino en diversas categorías las pruebas se disputan con embarcaciones de la clase argentina de turismo, motores de mayor cilindrada impulsan a las de las clases libre y utilitarias gran jerarquía alcanzan en nuestro medio estos eventos deportivos el escenario que presta la pintoresca zona del delta cuya fama ya ha trascendido fuera de nuestras fronteras favorece la realización de estas competencias